Hola, me encuentro aquí en la tienda Carion Cake en Carolina, ubica en la avenida Monserrate. Ya me invito, le voy a dar la dirección completa con todos los detalles. Y es una tienda que lleva mucho tiempo establecida. En este momento están buscando empleados para ser parte del equipo, ¿verdad? De trabajo. Y es una tienda que está bastante surtida. Miren todos los moldes, diferentes tamaños. Hay una marca que es bien conocida, ¿verdad? Que son moldes de bastante calidad. Aquí tenemos doilies en diferentes tamaños. Y también los moldes de chocolate. Que también pueden trabajar otras cositas en ello. Los palitos. Hay mucha variedad en la tienda. Miren. Si usted no conoce la tienda y están aquí en Carolina o están en el área metropolitana, pues se pueden dar la vuelta para que conozcan y vean toda la variedad que tienen. Yo le estoy dando un paseito rápido porque tienen muchas cosas y no me voy a detener específicamente en algo, ¿verdad? Miren todas las cositas que tienen hechas. En gum paste o en pastillaje. Miren. 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 Entonces, usted pueda coordinar y su bizcocho, pues entonces esté completo, que no sea que le pidan un color y entonces no lo tenga, la tienda no lo tenga disponible, ¿ok? Hay mucha variedad, así que usted tiene a escoger. A veces no queremos pasar trabajo haciendo determinadas flores, ¿verdad? Porque hay que comprar los cortadores, hacer la pasta, y no es un poquito complicado. Es mucho más conveniente, pues entonces, venir a la tienda a ver qué de lo que queremos que la tienda tiene. Y aquí a mi lado hay una nevera con bizcocho, mire. Ya listos, que usted puede comprar y llevar. Porque a veces entramos a la tienda y hay, de momento, cualquier antojito de bizcocho, miren, ahí está, mire, ahí pequeñito. Bueno, pues entonces, lo tienen disponible. Aquí tenemos la trajea. Hay un salón de clases también, porque ofrecen clases. Entiendo que la tienda está bastante completa, ¿ven? Así que dejen la vuelta. Y entre las clases que están ofreciendo, o que están próximas a ofrecer, está el curso de pasta laminada con el bizcocho. ¿Ven? Este, y también tenemos este, tenemos este, ¿ves? Que es de bizcocho, de sabores, que este va a hacer en el miércoles 19 de julio, que es ya prontito. Y tenemos el curso de confesión de bizcochos y pasta laminada. Es una buena forma de aprender. Y el teléfono de la tienda es el 787-762-4415. Miren, parte de las harinas. Y la tienda trabaja en un horario de lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde. Y los sábados, de 9 a 4. ¿Ven? Aquí tenemos ya el fondant también hecho, o la pasta laminada, como también se le conoce. Y es una marca muy buena. Es una marca muy conocida. Ellos se encuentran, como les dije, en la avenida Monterrate. Y la salida es Paseo de los Gigantes, en la salida número 13B. Si usted viene desde el aeropuerto hacia Carolina, va a salir en la salida 13B, en Paseo de los Gigantes. También hacen envíos a Estados Unidos. Así que usted puede pedir por WhatsApp también, ¿verdad? Y hacen envíos. Hay mucha variedad. Y entiendo que consiguen casi todo lo que vienen a buscar. Así que deseen la vuelta. Yo espero que este video, ¿verdad? Le haya servido de provecho. Así que espero verlo en un próximo video. Y miren, para terminar, miren los productos. La premezcla, lo que conocemos como premezcla. ¿Ven? Hay diferentes cosas. Y los moldecitos que se estaban usando mucho. Recientemente, ¿verdad? Para madres y padres, pues también lo tienen. Así que usted venga. También tienen ya el frosting hecho. El, el buttercream. Está por aquí ya pintado en diferentes colores. Y también tienen la manteca emulsificada. ¿Ok? Así que usted llame. La glucosa. Y todo eso también lo puede conseguir en envases grandes. En envases más pequeños. Y los colores, los sabores, las emulsiones. Y todo lo demás. Así que usted llame. Recuerden que el teléfono es el 787-762-4415. Espero verlos en un próximo video. Y gracias.